¿Qué onda morrillos? ¿Cómo están? Ya son vacaciones. Hoy vamos a ir a conocer la playa que se llama Amaro. Así que se va a meter a la foto. Muchísima gente aquí en La Coruña. Estos días que son de Semana Santa. El clima está bien. Está rico, es calor. Estamos como a unos 20 grados. Entonces está perfecto. Y pues vamos allá. Vamos a disfrutar este día. Acompáñenos. Como un mercadito de ropa, de recuerdos, de vida, de cerveza, de café. Según yo, hoy en la noche hay un evento, hay como un concierto. Se presentan grupos regionales y cantan. Vamos a venir, yo creo que como a las 9 o 10 de la noche. Tienen café, está la cerveza. Puedes tomar el sol. Venden golosinas, chuches, le llaman aquí. Recuerden que el primero de junio, bueno, en el verano no se pueden meter las mascotas, pero ahora sí, entonces, pues hay que aprovechar y disfrutar. Esta playa nunca habíamos entrado. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de esta playa, Christian? Está muy bonita, si tienen hijos, tienen niños pequeños, visítenla. No podemos grabar mucho porque ya hay muchos niños, entonces no queremos tener problemas. Está muy bonita, está muy tranquila, el agua está tranquila, no hay tantas olas. Nada más que sí está un poquito sucio. Pero creo que en verano hay más limpieza que en las playas. Otra cosa, la arena de aquí es muy finita, es muy diferente a la arena de la playa El Rehazor. Es muy, muy suave. Me gusta, es más blanca. Está bien. Es mejor para estar, sentar, no te lastima. No te lastima. Ayer, por ejemplo, nos metí en Rehazor y me lastimó. Los pies, salió llorando de la playa. Ay, 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 mis pies, ay, mis pies. ¿Sí o no, Puca? Sí o, Puca. Christian se va a meter, pero Puca dice que no. Hace muchos años que no, que no nada, espero que mañana pueda moverse. ¿Qué estás haciendo? Porque este viejito no va a dar un calambre. Ahí va, Christian. De desesperado. Dice que no se vayan. Por favor. Es la primera vez que Christian se mete con Puca. La única manera de detener a Puca es que deje de gritar por Christian. Cállate, Puca. Aquí no venden nada en la playa, entonces yo preparé sándwiches a Christian y una... No sé cómo se llama aquí en español, pero en Brasil decimos una panqueca. Con quesito, bacon. Con... 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 Puca. 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 Llegas con hambre. El viejito ya tiene frío. ¿No? Entonces tu sudadera. Llamar. Era para calentarme. Los morrillos aventaron aquí un castillo. Quedó. Quedó muy bien. Miren cada torre. Está con piscina ahí. O sea, la gente ya se está empezando a ir. Está muy tranquilo. Ya no hay tantos niños, tantos gritos. Empiezan a llegar los jóvenes. Supongo que se quedan para la fiesta. Este es un club de mar. Ella tiene ahí piscinas. Es porque estoy vago. damela. Piscina. Piscina. Hola. 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 yo estoy llorando por ahí, pescando, no sé, o sea algo, pescando algo, no tengo que ver allá, ya tengo frío, ahí solamente hay unas regaderas, puedes comprar algo en ese puesto de periódicos que está ahí, ahí ya fui a ver ahí, en el puesto de periódicos, hay sanitario, venden aguas, dulces, helados, café pues ya, creo que ya, ya es hora de despedir el video, espero que les haya gustado y nos vemos en otro día, suscríbanse, comenten, comenten, dejen su like, chao y y y y y y y